y puedes informarte acerca de todo lo relativo a esta propuesta televisiva hoy vamos a hablar con esta psicóloga que lleva por nombre Adriana Joselina Mirabal y ella nos va a hablar acerca del rompimiento en el noviazgo de adolescentes las recibimos con un fuertísimo aplauso Hola doctora Buenas tardes Hola doctora Neto está esperando para su consejo Estamos mejor ahora Doctora, este es un tema un poquito delicado porque cuando hablamos de la adolescencia tenemos que tener todas las teclas a mano y saber a dónde vamos a dirigir los teos La adolescencia es una etapa fuerte que comúnmente todos los días se va tomando un auge en lo que a la crianza se refiere Así es, la adolescencia de por sí conlleva cambios importantísimos a nivel psicológico, social, de la estructura de un joven ella en sí es difícil imagínate ahora con este bombardeo que tenemos a nivel de la sociedad y que muchas cosas se han distorsionado y si lo involucramos con un noviazgo ya tú puedes ver cómo sería la presión de grupo que vive un adolescente Así es Este tema es muy interesante Gracias por que lo eligieron porque realmente ahora estamos viendo muchos jóvenes con relaciones prematuras y de repente hoy tengo un novio y luego tengo otro y van cambiando ¿A qué se debe? Uno se lo pregunta Eso quisiera yo saber Adriana, es más intensa la relación o sea, es más intensa los sentimientos la forma en que una persona cuando tiene una relación emotiva en la adolescencia sabe que es más emotivo los sentimientos son un poquito más fuertes que cuando ya tú eres maduro y tú eres más consciente Sí, así es Es intensa por el hecho de que un adolescente es, vamos a decir, arriesgado Entonces la inmadurez que caracteriza la misma etapa hace que la relación se vea como una magia Incluso se dice que el adolescente comienza un enamoramiento idealizando a su pareja como el príncipe o la princesa que en los medios hemos venido viendo en los cuentos se ha visto en la televisión o sea, que ya estamos idealizando a mi pareja y cuando tengo ese primer contacto como tú dices magnifico lo que siento por esa persona Ya sabemos que es una etapa muy difícil pero vamos primero también a definir más o menos qué edad comprende la adolescencia porque naturalmente desde mi punto de vista no hay preparación para un noviazgo un adolescente Sí, bueno, según la Organización Mundial de la Salud la adolescencia comprende desde los 10 años y medio antes se hablaba de 12 años ahora hay 10 años y medio cambiado a 18 años pero la subdivide en tres momentos pubertad, preadolescencia y plenamente adolescencia-juventud Así es Es tedioso el caso de ver esta vamos a decir tantas cosas que se le permiten hoy en día a las adolescentes yo conozco niños de 17 años que tienen un teléfono tres veces mejor que el mío o tres veces que el mejor mejor que el de todos nosotros y no trabajan Y lo arriesgan Exacto porque los padres entienden que darle todo lo que el hijo quiere es darle todo lo que necesita y hay una gran diferencia en lo que te doy qué quieres y en lo que necesitas Entonces ¿Tiene alguna relación toda esta permisividad que le dan los padres a los hijos con el noviazgo en la adolescencia? En cierto sentido la tiene pero cuando se trata de un rompimiento en sí es más una cuestión interna del mismo adolescente hasta porque ya el jovencito no está de moda yo quiero dejarlo Psicóloga ¿Y cómo rompe? ¿Cómo rompe un adolescente en una relación? Porque yo quisiera Porque Permiso Sí, puede Cuando un jovencito ya como dice ella que no está en el flow que ya sabe que va a ir lo de carto ya no le gusta ¿Cuándo eso pasa, Néstor? Cuando usted cambia de guaguaguá a popi ¿Qué se pasa? Claro, no porque ella dice Pero vamos a llevarlo a otro término, Néstor Sí, a otro término Vamos a llevarlo está chulo el término de guaguaguay Sí, porque a veces la clase social, Adriana afecta, por ejemplo el ambiente en que se rodea esa adolescente Obviamente Obviamente El ambiente nunca se deja de influir Exacto El ambiente influye hasta si tú no quieres Entonces, a veces eso es un obviazgo que son adolescentes principalmente en bachilleratos jóvenes que están en bachilleratos cuando tienen en el colegio se conocen que son noviecitos y todo eso cuando llega esa etapa de que ellos Hay una separación por la universidad Las personas cuando comentan hasta el comentario de las personas eso puede afectarlo emocionalmente Claro Incluso, mira cuando se da ese rompimiento por ejemplo estoy en secundaria tengo mi noviecito y luego cada uno va a una universidad diferente ¿Qué pasa? Que los intereses empiezan a cambiar y no es un secreto para que una relación se mantenga debe haber interés comunes Entonces, el adolescente empieza a preferir unas cosas y la jovencita otras y ahí empieza la distorsión Una pregunta muy importante Específicamente ¿Qué puede buscar un adolescente en un noviazgo? Busca Si no encuentra lo que anda buscando naturalmente que va a romper porque anda buscando algo Mira, a veces Renier comienza la relación el enamoramiento y no se dan ni cuenta cuando terminaron como decía Bella ahorita a veces no se dan cuenta como terminaron pero por ejemplo un adolescente puede buscar en una pareja la aprobación del grupo por ejemplo yo tengo un grupo todas tienen novio yo no tengo yo quiero tener para encajar porque la presión social en ese momento es importante y es importante saber que un adolescente pasa el grupo familiar a un segundo plano y quien comienza a ocupar su primer lugar es los amigos entonces la opinión que los amigos o sus pares ofrecen son importantísimas otro es que ahora por ejemplo con tantas familias disfuncionales que lamentablemente tiene la sociedad el adolescente busca el afecto que papi y mami no puede ofrecerle a través de la pareja y si él quería mucho esas jovencitas supongamos que son masculinos y quería mucho las jovencitas y terminan terminan que así que le puede pasar por su cabeza o sea que que es recomendable cuando una un ejemplo también agregarle algo que es recomendable usted como psicóloga que debe llevar los padres deben tomar en cuenta cuando ese joven no se siente bien por una ruptura que tuvo si ven algo que hacer la sintomatología si es normal que haya síntomas porque es un duelo o sea yo tenía algo que quería que anhelaba que lo idealizaba que yo construí en esa persona las cualidades que yo tengo mentalizadas y las refleje en él y de repente ya no lo tengo entonces yo voy a pasar por un proceso de pérdida yo voy a perder algo yo voy a tener un duelo y es normal que yo me sienta primero negado ante la situación me sienta con enojo ante la situación quiera renegociar con esa persona para volver porque tengo el miedo de estar solo y del abandono puede incidir el rompimiento de un noviazgo en la adolescencia y podemos fusionarlo con la depresión sí hay jóvenes que son muy vulnerables y han desarrollado depresión infantil por un rompimiento llámese sí y digo infantil porque estamos hablando de alguien menor está una llorada gritando y eso puede presentarse los padres debemos estar atentos hay padres que por la cuestión de la globalización han permitido que los hijos tengan noviazgo muy temprano entonces yo entiendo que si ya como padre tomó la decisión de permitirlo pues así mismo que tenga ojo visor que sucede y que no sucede gracias Adriana psicóloga clínica gracias a ustedes todos los martes todos los martes tendremos a Adriana hablando un poquito de psicología dándole consejos más a la juventud y a la familia para que cada día nos fortalezcamos más como sociedad así es muchísimas gracias a ustedes por compartir este espacio conmigo tenía que decir algo ella sí es importante también que tomen en cuenta en este caso me imagino que usted tiene sus redes sociales con su número de contacto me encantaría que lo pudiera dar para que las personas se puedan comunicar con ustedes en Facebook como Adriana José Lina me pueden buscar mi número de teléfono 829-679-5889 estamos para servirle laboro en la escuela Juan Pablo Duarte y ahora mismo no estamos laborando en el consultorio porque me estoy disfrutando los primeros dos años de mi bebé pero luego lo vamos a retomar gracias Adriana vamos a una pausa con un cortecito musical y luego venimos con nuestro amigo y hermano en nuestra vida central Kazon La Voz Dios